El Ministro de la Producción entiende que es posible encontrar una solución y un equilibrio entre lo que demandan los trabajadores de la industria azucarera y los industriales. Paritarias que se llevan a cabo en el marco del sector privado, y yo estoy seguro que los sectores tienen en claro que lo peor que nos puede pasar en una zafra que está desarrollándose con normalidad, es que tengamos inconvenientes en este momento. Creo que ambas partes, tanto el sector obrero como el sector industrial, tienen clara su responsabilidad y seguramente, y soy muy optimista en el sentido de que prontamente llegue a un acuerdo que no necesite de ningún tipo de medida extraordinaria. En esta instancia de la zafra, todos tienen para perder, poco para ganar, y además hay gente que, digamos, tanto el sector obrero como el sector industrial son sectores que han venido manejando este tema los últimos años con absoluta responsabilidad y siempre han terminado acordando, espero que este año no sea distinto.